Los chicos están llegando del provincial, del sub-14 de la ciudad de Córdoba, que se hizo en Santa María Pugnilla, de ahí fueron al estadio del Complejo Agustín, en el instituto, compitieron ayer y hoy terminaron en el Kempes. ¿Esto toda la semana fue? Esto fue del día miércoles, donde ellos hicieron la acreditación, el día de los juegos compitieron todo el día, y hoy fue el último día de competencia. Bueno, y contanos cómo les fue, porque vienen todos con medallas. Los chicos estuvieron bien, los chicos salieron en un quinto puesto, ellos fueron acá a campeones zonales, después fueron regionales, y bueno, pasaron a la provincia, a la instancia provincial, donde ahí se juntaron todos los deportes sub-14, femenino y masculino, y ellos ahí obtuvieron el quinto puesto. ¿Saludar a quién? ¿Agradecer a quién? A mi viejo. Eso es importante también, ¿agradecimiento a quién? Sí, agradecimiento a los papás, primero en principal, al colegio que los dejó participar en esto, a los papás de los chicos que dijeron que sí, agradecer especialmente que hoy es el día del profesor, el día del maestro, y Gladys, que es preceptora, aceptó ir junto con mi colega Estela. Yo recién fui hoy a acompañar a los chicos, y ellas desistieron de cena, de festejos, de todo, y pasaron el día con los chicos. Agradecer a papá, guarda chicos, agradecer a papá de Enzo, que durmió con los chicos, con los varones, necesitábamos uno, un papá que durmió con ellos, y al papá de Mandile, Carlos, que también fue como el entrenador de los chicos, el técnico de los chicos en la cancha. Bueno, ¿y ahora cómo sigue? Y ahora esto terminó acá, y espero el año que viene otra vez, poder participar en el torneo de Córdoba Juega, para que esto siga adelante. Ellos, las sub-14 de ellos, acá en la parte zonal, ganaron todo, ganaron handball, ganaron volley, ganaron fútbol. Cuando fueron a competir en el regional, quedaron solamente con fútbol. Muy bien, felicitaciones, ¿eh? Bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias a ustedes.